¡Vamos a nuestra candidata a alcaldía por el Partido Socialista, María José Ruiz! ¡Vamos a nuestra candidata a alcaldía por el Partido Socialista, María José Ruiz! ¡Vamos a nuestra candidata a alcaldía por el Partido Socialista, María José Ruiz! ¡Vamos a nuestra candidata a alcaldía por el Partido Socialista, María José Ruiz! ¡Vamos a nuestra candidata a alcaldía por el Partido Socialista, María José Ruiz! ¡Verdad, Rita! ¿Sabéis una cosa? En política creo que no hay un trabajo más duro administrar un ayuntamiento con un presupuesto de 7 millones de euros con una cantidad de habitantes que ya llegamos a los 7.000 habitantes donde tiene cuatro núcleos Algarrobo Costa, Trayamá, Mesquetilla y Algarrobo Pueblo Para mí, como madre, han sido mis niños Pero claro, después está la comparativa A este niño le faltan las zapatillas y a este le faltan las sudaderas ¿A cuál se la da? Para una madre son todos los niños iguales Cada uno con sus necesidades Pero cada uno hay que complacerlo como se pueda y en todo lo que se pueda Bueno, voy a hablar un poquito también de las redes sociales Que creo que todos tenemos y está mucho de moda ahora Las redes sociales, si las administras bien Pues la verdad que es una herramienta bastante buena ¿Por qué? Porque te da a conocer Algo que a nosotros estos ocho años nos ha fallado Porque no somos... se acopla, ¿no? No somos personas, le está todo el día echándonos a fotos No, me han salido de todas fotos como las antiguas Mira, eso de estar todo el día echándonos fotos Inaugurando esto Estoy comiendo aquí, estoy allí Pero no por eso no quiere decir que no hayamos hecho nada Una de las cosas que nos ha fallado ha sido eso El vender El vender nuestro proyecto durante estos ocho años Y todas las cosas que hemos hecho No por no haber estado en un sitio y no habernos echado la foto No quiere decir que no hemos estado Hemos estado los primeros Y hemos dado el callo como el primero Pero claro, hay políticos de primera y políticas de segunda Políticos, perdón Pero hay que aceptarlo todo Las críticas hay muchas últimamente En Mezquetilla ha hecho esto En Algarrobo Costa no ha hecho esto En Algarrobo Pueblo falta esto Si en un sitio empezamos una cosa ahora no es el momento Las críticas son buenas cuando son constructivas Pero que no sean críticas para destrozar a una gestión municipal Bueno, no me voy a enrollar mucho Y llega el momento de presentar a mi equipo Nuestras propuestas Para aquí y para Algarrobo Costa Lo lleváis viendo en pantalla desde que empezamos el acto Nos faltan algunos Porque por problemas de trabajo De estudio No pueden estar con nosotros Aquí no hay una líder Ni 19 personas Que le aplauden a María José Ruy Aquí somos 20 personas Dispuestas a darlo todo por Algarrobo Costa Para nosotros Es una de las cuestiones En este año En estos ocho años Una de las cuestiones ha sido Lo que es el comercio local Manolo Vente para acá Que este es tu tema Un aplauso para Manolo Buenas tardes, noches a todos En primer lugar Bueno, agradecerte Mari Pues que Que cuentes conmigo Para ese proyecto tan ilusionante Que llevamos Y que sin duda alguna Después del 28 de mayo Vamos a poder ya para cabo Porque que no te quepa la menor duda Que después del 28 de mayo Tú vas a ser la alcaldesa del municipio Tú vas a ser la alcaldesa del municipio Que no te quepa la menor Gracias Bueno Me llaman para hablar de comercio Bueno, claro que Obviamente no Durante estos cuatro años pasados Pues me tocó Bueno, la responsabilidad de comercio Y bueno Voy a comentaros un poquillo Pero no mucho Porque no tenemos mucho tiempo Y venimos a hablar de proyectos No de cosas que hemos hecho Pero bueno Son interesantes también Para saber cómo se enganchan Unas con otras ¿Vale? Durante estos cuatro años Pues como he dicho antes Pues nos ha tocado La responsabilidad de comercio Y bueno Desde la concejalía de comercio Pues hemos intentado Pues apostar por el comercio local Hemos Bueno El compra aquí ganamos todo Ya Se hizo una campaña de comercio Junto con la asociación de empresarios Y bueno Luego vino lo que vino Que a todos nos paró Y estuvimos en el dique seco Cerca de un año Y a raíz de ahí Pues arrancamos con Bueno Con otro proyecto Que todavía sigue andando Que somos Algarrobo Que es un proyecto Donde Donde el comercio Pues se está viendo Se puede visualizar A través de las redes sociales Y como bien dice Mari Que son ahora Tan importantes Pues que Que tengan una plataforma Donde se puedan Donde se puedan potenciar Y puedan salir al exterior Y se puedan publicitar Entonces eso es lo Bueno Durante estos cuatro años Se han hecho muchas más cosas Pero en fin Eso es más o menos A nivel de comercio Lo que Lo que cabe destacar Porque en fin Vamos a hablar ahora De proyectos De los que llevamos ahora Para estos próximos cuatro años Y hablando de proyectos Pues bueno Estamos aquí sentados Estaba hablando Antes de unos compañeros Con la gente y tal Y estamos en un sitio idílico Pues estamos aquí En el paseo marítimo Algarrobo Costa Y bueno Tenemos un kilómetro Doscientos de playa Por ahí Y desde aquí hasta Mezquetilla Y tenemos un kilómetro Doscientos de paseo Pero es que tenemos Más cosas aquí Tenemos un Algarrobo Tenemos en el pueblo Una agricultura Que bueno Que parte de vida De gran mayoría De la gente del pueblo Y aquí en la costa Pues tenemos el sector pesquero Que también es otro Otro pilar importante De la economía De la economía municipal Y bueno Y tenemos otro sector Que es el sector servicios Y el sector En este caso De la hostelería Que tenemos en este kilómetro Doscientos Tenemos una variabilidad Gastronómica Pues alucinante Tenemos desde Marisquería Restaurante Arrocería Brasería Tenemos Un montón de negocios Que emplean a mucha gente Y que Y que tienen Su materia prima Principal La tienen aquí La tienen en la tierra La tienen A cinco minutos En el puerto La caleta El pescado frito Y bueno Y a cinco minutos Pues tomates Para ensaladas Pepino Y a cinco minutos Todo lo que es entonces Si somos capaces Que ya te digo yo Que sí De potenciar Y juntar Esos tres pilares Vamos a crear Un paseo gastronómico Porque no solamente O sea Cuando la gente Venga Venga a visitar Agarrobo Costa Venga a visitar Agarrobo Costa Mezquetilla Viene porque tenemos Nuestras playas Viene porque tenemos Nuestro turismo de interior Con nuestro turismo cultural Pero tiene que venir también A comer Porque no me cabe La menor duda De que Vamos De que Aquí en este rinconcito Se come Ya creo que Mejor que en ningún sitio Otro sitio La costa andaluza Entonces eso Lo tenemos que potenciar Cuando salgamos Y cuando salgamos A ferias de turismo Vaya para acá No solamente tenemos que potenciar El turismo cultural El turismo de costa Todo el año Tenemos que potenciar también El turismo gastronómico Todo el año Que aquí quien quiera Pueda venir en febrero En abril En septiembre A comer Y que diga Voy a Agarrobo a comer Y voy a pasarlo bien Y voy a venir En cualquier momento del año Y eso lo tenemos que potenciar Y después del 28 de mayo Lo vamos a potenciar Porque Mirad Veréis Yo soy mucho de andar por ahí Con datos Números Y todo este tipo de cosas Y bueno En los últimos 8 años El sector empresarial El tejido empresarial En el municipio Ha crecido en torno A un 20% Eso quiere decir Que desde hace 8 años Ahora Tenemos un 20% De empresas más En el municipio Y eso es riqueza Para el municipio Porque Cuando alguien emprende Y necesita de emprender Y hablando de emprendedores Manolo Los emprendedores Crean empleo ¿Verdad? Claro Es uno de los pilares básicos O sea El emprendimiento Los negocios Emplean Contratan trabajadores Pero Hay otro empleo Que es el autoempleo Que es la persona Que se autoemplea Que tiene un modelo De negocio Que lo tiene en la mente Que dice Voy a emprender Quiero hacer esto Entonces Eso es fundamental Y eso desde el ayuntamiento También tenemos que seguir apoyándolo Ya lo hemos venido apoyando antes Con el club de emprendedores Pero ahora tenemos que seguir apoyándolo ¿Y cómo lo vamos a seguir apoyando? Vamos a crear talleres de mentorías Bueno Mentorías para que la gente me entienda ¿Vale? Vamos a coger a gente que ya ha montado su negocio Que ha sido emprendedora Y que ya ha funcionado Y su negocio le va bien Y lo vamos a juntar con gente que quiere emprender Que tiene una idea de negocio Y que los van a asesorar Le van a decir cómo tienen que hacer todo lo que es el paso Y cómo tienen que hacerlo Para que vayan a algún puerto Como a ellos le ha ido funcionando antes Entonces Por ahí Con esos talleres de mentorías Creemos eso Fomentar el autoempleo Porque Como ya hemos dicho Y vengo diciendo Y además no es más El empleo No solamente crea riqueza Crea estabilidad Ancla A las personas en el municipio Para que la gente No se vaya del municipio Tiene que tener un empleo Tiene que tener empleo Calidad y empleo cerca Entonces Eso junto con la ampliación Del polígono industrial Y con otras más cosas Que llevamos en el proyecto Es lo que vamos a hacer Después del 28 de mayo Pues nada Muchas gracias Manolo Por tu aportación Ahora nos toca hablar De juventud ¿Quién mejor que nuestra amiga Aida? Que Ha llevado durante estos 8 años En la concejalía de juventud Aida Es una persona activa Joven Se casó Se fue a Torre Pero duró muy poquito Porque ella Porque ella Este rinconcito No podía pasar sin él Se crió entre Mezquetilla Y entre Algarrobo Costa Y aquí está Criando ahora a su hija En Algarrobo Costa Aida En primer lugar Buenas noches a todos Está apagado Vale En primer lugar Buenas noches a todos Y a ti Mari Gracias por seguir Confiando en mí Para formar este gran equipo Cuando hablamos de juventud Pues tengo que reconocer Que para mí No fue una tarea fácil Porque Cuando yo llegué aquí Tuve que construir Una concejalía Que partía de cero ¿Y por qué digo Que partía de cero? Pues básicamente Porque no había nada No había nada en juventud No existían políticas juveniles Y no solo es que no existiera nada Sino que es que Encima Lo poco que había Lo quitaban Porque No sé si sabéis Pero por desgracia Yo tuve la suerte Desgracia y suerte De ser joven Durante los ocho años Que gobernó aquí El Partido Popular Y como os decía No había nada Y lo poco que había Lo quitaban ¿Teníamos el transporte universitario? Pues lo quitaron Para ellos no era ninguna prioridad Pero ahora sí Ahora que estamos en campaña Y elecciones Ya sí La infancia y la adolescencia Es prioridad para ellos Entonces Yo tenía claro Que para mí Si era una prioridad Y yo quería Que los jóvenes tuvieran Lo que yo no tuve Y me siento orgullosa Porque a día de hoy Puedo decir Que los jóvenes Cuentan con una casa De la juventud Donde lo mismo Pueden ir a formarse Lo mismo ellos allí Te hacen un programa De radio De televisión Un taller de cocina Se reúne el CLIA Que son un grupo de jóvenes Comprometidos con su municipio Ellos allí proponen ideas Y nosotros nos comprometemos A llevarla a cabo En definitiva Aquí como ve Es muy diferente La juventud Que yo tuve Por desgracia A la que por suerte Con trabajo y esfuerzo Tienen hoy en día Y qué proyecto Nos tienes tú pensado Pero claro Aún quedan muchas cosas Por hacer Y hay que seguir trabajando Y luchando Por mejorar las políticas De infancia y adolescencia Nuestros jóvenes Van a seguir viajando Por toda Europa Por lo que éramos plus Van a aprender inglés Con nuestras clases gratuitas Vamos a hacer crecer El proyecto Esplayate Que pusimos en marcha En la legislatura pasada Y son una serie de actividades Que se llevan a cabo Durante todo el mes de verano Aquí en el paseo Vamos a dotar De más contenido A la Casa de la Juventud De la Costa Porque sí Tenemos una Casa De la Juventud De la Costa